11 y 23, una hora menos en las Islas Canarias, es la mañana de Federico y abrimos nuestra página dedicada a la salud hoy con el doctor Yago González Lama. Vamos a hablar del aparato digestivo, en toda su extensión, que ya saben todos ustedes, los que tienen niños lo han repasado recientemente, nos ocupa prácticamente desde la boca hasta la zona intestinal y el ano. Bueno, entonces vamos a intentar aclarar con el doctor todo lo que ocurre y todo lo que afecta a esta parte tan importante de nuestro cuerpo. Hay que decir que el doctor Yago González Lama está al frente además de una de las pocas unidades que existen en España sobre una dolencia que yo creo hasta hace poco incluso ni siquiera se incluía en los bademecum médicos. Me refiero a la enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora mismo en el Hospital Puerta de Hierro precisamente es donde se está intentando ahondar en este mal que ahora nos va a explicar el doctor. Afecta a muchas más personas de las que lo saben, pero además puede tratarse de una de esas enfermedades silenciosas que cuando dan la cara ya difícilmente tienen vuelta atrás. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Me imagino que lo que viene es a todo lo contrario, infundir un poquito de esperanza a los pacientes de esta dolencia que sin embargo en muchos casos me da la sensación de que tienen algo por ahí en el intestino y sin embargo no acaban dando por ello, pues no sé si por un mal diagnóstico o por lo que digo, porque todavía no se ha asentado como tal, como enfermedad. Bueno, yo no diría tanto. La enfermedad inflamatoria intestinal la conocemos a fondo desde hace ya varias décadas. Otra cosa es que en nuestra sociedad se da una gran desconocida y mucha gente que la tiene no consulta o no sabe consultar y muchos médicos que no son especialistas pues les cuesta mucho pensar en ella y por eso los retrasos, existen retrasos en el diagnóstico muy evidentes y que pueden llevar muchas consecuencias. De hecho, en una encuesta de hace no mucho llegamos a la conclusión que el retraso medio en el diagnóstico de un paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal en España es de más de un año. ¿Es mucho tiempo? Es mucho tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que hay gente que se pone muy malita al principio de su enfermedad y la diagnosticamos enseguida, eso quiere decir que hay gente que está dos años o tres años pululando de médico en médico, haciéndose pruebas sin saber lo que tiene y pasándolo mal. Antes de que nos explique, doctor, qué es exactamente y cuáles son sus síntomas, quizá ha dado en la clave de por qué se tarda en este diagnóstico al decir que el paciente acude a una romería de médicos. Empieza por el de cabecera, me imagino. Lo derivan a, pues, si duele la espalda al traumatólogo. Total, es justo como has dicho, una romería. En muchos casos, otros casos, pues desgraciadamente, el paciente se pone muy malita y va directamente al hospital y acaba ingresado en digestivo y le hacemos todas las pruebas y llegamos a una conclusión. Pero es mucho más frecuente justo lo que has descrito. Exacto. En realidad la enfermedad de inflamatoria intestinal es un trastorno, es un trastorno inmunológico, es decir, son tus propias defensas las que atacan a los intestinos y no sabemos muy bien por qué pasa y no lo sabemos curar, pero sí sabemos controlar la mayor parte de las veces. Lo que ocurre es que cuando tus defensas atacan al intestino, pues se provoca, bueno, pues las paredes del intestino se vuelven edematosas, se ulceran, existen ulceras importantes con, bueno, con un montón de complejos y sobre todo daño en la pared del intestino. Y eso con el tiempo da lugar a secuelas, bueno, eso cuando ocurre, da dolor a dolor, diarrea, diarrea con sangre, pérdida de peso, anemia, un montón de cosas que a veces es difícil de relacionar con este tipo de enfermedades que a veces incluso están escondidas y cuesta mucho llegar al diagnóstico por no hablar de que se asocia a otras muchas síntomas y manifestaciones que ocurren fuera del intestino, con lo cual ya a los médicos generales, bueno, pues es muy típico la afectación articulada en los ojos también, la nubeitis, bueno, la verdad que para los médicos es muy bonito porque es muy complejo y está lleno de recovecos y muchas cosas que estudiar y tal, pero para el paciente a veces puede ser incluso dramático. Pero ¿tienen ustedes una planilla? Es decir, un test en el que van poniendo una cruz en marcadores y diciendo, ojo, sí, luego tal, no, no se puede trabajar de esa manera. Esta es una de las áreas de la medicina en la que se puede decir que todavía queda mucho de arte y que cada paciente es un mundo en realidad. Por eso es tan importante que los pacientes puedan tener acceso, y esto es algo que me parece realmente destacable y que no me gustaría perder la oportunidad de charlar de esto, que los pacientes puedan tener acceso a unidades especializadas. He dicho antes, no es verdad que seamos la única ni muchísimo menos. Yo diría que en cada hospital grande, por lo menos hay alguien con un interés, en el servicio digestivo hay alguien con un interés. Lo ideal es que uno pueda ser atendido en una unidad multidisciplinar en la que concurran cirujanos, radiólogos, gastroenterólogos, por supuesto, con una dedicación muy, 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 si no exclusiva, por lo menos muy importante. Pero ustedes los médicos, es verdad, que están metidos en ese universo del hospital y yo estoy segura de que entre ustedes tienen diálogos, reuniones y hablan absolutamente de todo. Pero desde fuera muchas veces no es esa la sensación que da, ¿no? La sensación es, pues lo que comentaba yo antes, ¿no? He ido a este, he ido a este otro, vale, me están descartando, me están quitando la posibilidad. No es la vesícula, no son los riñones, me han hecho un tag y no ven nada. Y al final sales de allí con una sensación de decir, al final no sé lo que me pasa, me han puesto un tratamiento, voy a hacerlo o no, y no me quedo con la tranquilidad de un diagnóstico completo, ¿no? Por eso es importante que a las personas que tengan este problema o que se sospeche que tienen este problema, de la enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, que son los dos... ¿Son parecidas o son iguales? Son parecidas, no, no son iguales, son parecidas. Nosotros decimos que son primas, hermanas, se parecen mucho, pero la verdad es que no tienen nada que ver. Y bueno, pues cuando uno tiene uno de estos problemas o lo sospecha, lo importante es que se pongan manos de especialistas, de gastroenterólogos que realmente tengan una dedicación a esto y cada vez... Mire, yo, muchos pacientes vienen a verme y a veces me ven fuera del hospital de Puerta de Hierro y yo siempre les digo, mire, usted no necesita que yo sea muy listo para ver sus problemas, necesita que cumpla un mínimo, obviamente, pero no necesita que yo sea... Usted necesita una institución que esté comprometida con su enfermedad. No solamente un gastroenterólogo, que se lo sepa muy bien, usted necesita varios. Y además necesita cirujanos, y necesita radiólogos, necesita patólogos, y necesita gente que realmente le dedique casi todos los días de la semana su enfermedad. Porque si no, es imposible que vaya bien. Son incurables, como ha dicho. De momento no lo sabemos curar, pero lo sabemos controlar casi siempre. Mitigar los síntomas. Bueno, incluso no. A mí me gusta decir que mi trabajo consiste en que la gente haga su vida normal. Y si tiene que viajar viajes, si tiene que estudiar estudie, si tiene que echarse novias de la leche. Es decir, que pueda desarrollarse completamente. Tenga en cuenta que lo dramático de esta enfermedad es que es típica de gente joven. De gente que tiene un impacto tremendo porque ocurre en un momento de la vida en el que te estás formando como persona, como profesional, te estás educando, estás forjando tu círculo de relaciones. Y si realmente tienes un hándicap tan grande, porque tienes dolor abdominal, porque tienes anemia, porque tienes 20 deposiciones con sangre, porque realmente no te puedes movear de tu casa, pues es muy difícil que estudies, que te relaciones, en fin, un montón de cosas. ¿Y cuál es su origen entonces? ¿Podemos estar hablando de un estilo de vida o de problemas relacionados con los nervios que van al estómago? Es muy básica esta expresión. No, no. Indudablemente... O es algo genético, como puede ser la celiaquía, que mucho paciente, además, me imagino que empieza con ese tipo de pruebas, no las intolerancias, celiaquías, etcétera, y se va descartando. Pues tiene una base genética, indudable, y luego tiene una interacción con el ambiente que todavía no sabemos describir. Pero no podemos decir que sea culpa de nadie, ni que nadie haya hecho algo mal, ni muchísimo menos. No, ocurre, te ha tocado y te toca, y tienes que rostrar con ello, no te queda otra. Incluso hablan de la lactancia materna a la hora de prevenirlas. Yo no sé si aquí ya estamos realmente sacando las cosas de aquí, ¿no? Yo creo que la lactancia materna será tanta importancia que seguro que la tiene, pero en el papel que puede jugar en el desarrollo de la enfermedad inflamatoria intestinal, de momento yo no lo diría como nada firme. El caso es que te toca, y lo importante, como digo, es que te pongas en manos de unidades especializadas. Ahí en Puerta de Hierro, por ejemplo, somos cuatro personas que trabajamos codo con codo, con dos cirujanos, un radiólogo, cuatro patólogas. Tenemos sesiones semanales, digamos, casi dos mil pacientes en nuestro histórico. Es decir, tenemos muchas posibilidades de incluir pacientes complejos en protocolos de investigación, con fármacos antes de que se comercialicen. Es decir, realmente estamos volcados y comprometidos, que es lo que yo le digo a la gente que necesita. Vamos ahora al capítulo del tratamiento. Probablemente haya oyentes que nos están escuchando y que se hayan sentido afectados por algunos de estos síntomas, o mucha oyente que tenga a lo mejor hijos, ¿no? En esta situación que ha comentado el doctor, ¿no? Gente joven, relativamente joven, que tiene síntomas de algo y no sabe muy bien qué es. Acuden al médico de cabecera, los deriva a digestivo, los empiezan a tratar ustedes una vez que han detectado que tienen alguna de estas dos dolencias, o crón, o colitis ulcerosa. ¿Cuál es el tratamiento, entonces? ¿Y nos va a durar esto de por vida? Pues mire, como la madre del cordero es que tus propias defensas atacan a la tripa, nuestro trabajo consiste en quitarle fuerza a tus defensas para que no ataquen a la tripa. Básicamente, así se lo explico ya a mis pacientes muchísimas veces. Y para eso utilizamos unos tratamientos, unos fármacos que rebajan la potencia de nuestro sistema inmune. Son fármacos inmunomoduladores o inmunosupresores. Esto que suena a ciencia ficción, la verdad que la farmacopea en este sentido está muy desarrollada y tenemos varios escarones de tratamiento, cada uno con pros, contras, riesgos, beneficios, y bueno, los más modernos son más selectivos, más eficaces, más potentes, más seguros, y cuanto más moderno y más todo eso, pues también más caro. Entonces, claro, nuestra responsabilidad también es administrar los recursos que no son infinitos y seleccionar muy bien qué pacientes se beneficia de cada una de las alternativas. Y en muchos casos, indudablemente, tenemos que trabajar codo con codo con cirujanos porque... Porque hay intervenciones, aquí lo estoy escuchando hablar con patólogos, me imagino que para analizarnos, radiólogos. Radiólogos, claramente, es fundamental el apoyo que tenemos de los radiólogos. Nosotros tenemos un equipo de radiólogos que se dedican al digestivo y concretamente las resonancias del intestino que nos dan una información extraordinaria, que nos ayudan muchísimo a tomar decisiones. Y como digo, no vale que la haga cualquiera, tiene que ser un radiólogo que esté habituado a ver este tipo de pacientes. Claro, pero me imagino que el paciente llega a ustedes ya con la típica papilla esta ingerida que te sienta como un tiro. Un desastre, un desastre. También llegarán con colonoscopias, con todo lo contrario, con endoscopias, relativamente vapuleados, podemos decirlo. Sí, muchas veces nos llega así, muchas veces nos llega así. Intentamos repetir las cosas que son imprescindibles, pero en el seguimiento de nuestros pacientes muchas veces hay que repetir un montón de cosas. ¿Nos vemos? Nuestros pacientes ya son, vamos, en enfermos crónicos y son abonados. Eso no quiere decir que nuestro trabajo no sea que hagan, como le digo, vida normal. De hecho, una de nuestras preocupaciones, la medicina ha evolucionado mucho y ya no solamente nos preocupamos de dar el tratamiento correcto, nuestro compromiso es con el paciente completo. El paciente tiene familia, tiene trabajo. Ya estamos pendientes, mire, no vengas a traerme estos análisis que te van a echar el trabajo como sigas viniendo, porque claro, un día faltas a sacarte los análisis, otro a traerme, otro no están los resultados y tienes que volver. Un desastre. Pues nosotros hemos desarrollado un sistema de comunicación a través de correo electrónico con muchos pacientes que les ahorramos visitas, nos descargamos nosotros también, adelantamos pruebas, gestionamos citas. En fin, para eso tenemos precisamente dos enfermeras en la unidad que se dedican solamente a este tipo de cosas. A este tipo de gestiones, claro. Y entonces esto nos permite atender un volumen de manera muy grande. Bueno, y también quita esa parte psicológica, ¿no?, del enfermo de tener que acudir constantemente a un hospital. Bueno, el impacto psicológico de esta enfermedad es brutal. Es brutal. Es tremendo. Es una de las cosas con las que tenemos que lidiar diariamente y efectivamente, como has dicho, el papel de la enfermera, de nuestra enfermera especializada, en gestionar las citas, en adelantar un paciente, en resolver dudas continuamente a golpe de correo, en detectar qué paciente le tengo yo que ver porque no puede esperar y qué paciente se puede ir haciendo un análisis, etcétera, etcétera, ¿no? ¿La dieta cambia en estos pacientes? En general, en general no. La dieta no es un arma terapéutica que tengamos que hacer. Porque todos me imagino que empiezan por ahí, ¿no? Pero todo el mundo tiende a... Comer más suave, dejar picante... A la gente le cuesta mucho creer que esto que le ocurre no tiene que ver con lo que come. Esto es lógico y normal. También es verdad que cuando tienes la tripa enferma, pues no le puedes pedir mucho. No te apetece cualquier cosa. Claro, entonces... Pero es fundamental y uno de nuestros cabellos de batalla, y también trabajamos con el servicio de nutrición de mi hospital, es que nuestros pacientes estén bien nutridos porque si no, no hacemos nada con ellos. Bueno, tiene muchos frentes esta enfermedad, la verdad. Bueno, han quedado, yo creo, lo suficientemente aclarados. Para concluir, doctor, sí que me gustaría no dejar el tema solo en las enfermedades inflamatorias intestinales, aprovechando que está usted aquí, es un experto en digestivo, que nos mencionase dos o tres enfermedades importantes de nuestro aparato digestivo que nos tienen que poner sobre alerta, por ejemplo, el cáncer de colon, campañas de prevención, que hay que hacer dos o tres pautas para cuidar esa parte tan importante del organismo. Fundamental. El cáncer de colon es uno de los cabellos de batalla, y vamos, yo creo que podemos decir que es uno de los problemas más frecuentes y de las causas de muerte más importantes en el mundo occidental. O sea, yo creo que es una cosa que nunca nos cansaremos de existir. ¿Revisión obligatoria cada? Revisión obligatoria. ¿A partir de qué edad? Pues mire, a partir de los 50 años, existen programas de screening, cada comunidad, cada país, depende de lo que se quiera o pueda gastar, tiene unos, pero se ha visto que en nuestro medio, el test de sangre oculta en heces que se hace en el centro de salud todos los años, es muy bueno para identificar a los pacientes que están en riesgo de tener... ¿El crono, la colitis ulcerosa, puede derivar en eso? Sí, sí, claro que sí. Claro, son pacientes que también tienen la espada de damocles ahí encima. Exactamente, esto es una cosa, y es uno de los motivos por el que queremos, los vigilamos, de hecho nuestros pacientes entran en programas de vigilancia especial para esto. Y como médico especialista en digestivo, ¿estamos cambiando demasiado nuestra alimentación y nos estamos cargando nuestro cuerpo comiendo mal? Ya sé que esto ya es demasiado hablar de otro tema. Yo no diría tanto, pero sí es indudable que nuestros hábitos tienen que ver con nuestra manera de vivir y nuestro cuerpo a lo mejor no está diseñado o se tiene que adaptar a nuestra manera de vivir y a veces vamos nosotros por delante y el cuerpo nos sigue y a veces no nos alcanza. Y es verdad que muchos de los trastornos banales del aparato digestivo, pero que ocupan a mucha gente y preocupan a mucha gente, tienen que ver con esto. Bueno, pues ya lo han escuchado, es el doctor Diego González Lama en el Hospital Puerta Hierro. Aquí en Madrid podrán contactar con él si creen que tienen esa duda sobre el padecimiento de alguna de estas enfermedades inflamatorias. Muchas gracias por haber estado aquí, doctor. No, gracias por la oportunidad. Hacemos una parada, vamos a hacer además una recomendación que es la de Movistar Plus. Ya saben que nosotros estamos en el canal 125 desde hace nada. Hemos estrenado ese dial para que nos acompañen y sobre todo para acompañarles nosotros a ustedes, pero Movistar Plus tienen absolutamente toda la programación a su disposición porque, por ejemplo, pueden encontrar ustedes series tan espectaculares como Rey Donovan o series de segunda, que yo no digo que no haya absolutamente todo. Si tienen Movistar Plus, pueden elegir. Es la mañana, es radio.